Si tú supieras que por ti me muero Si tú supieras que te esperas Que yo te amo, te amo, te amo, te amo Y me dijeron que te vieron sola Y no es tan sola Deja el pasado que vaya a ser el que más te adora Y me dijeron que te vieron sola Y no es tan sola Deja el pasado que vaya a ser el que más te adora Dime por qué estás sola, llora Dime por qué estás sola, llora Yo no quiero saber de ti Me la escondigo ahora Y el video de los ojos tuyos Hace en mí lo que tú quieras Tengo los sentimientos enreglados Y el dos pinetas solteras Ha sido tan larga la feira Me tiro una mirada y me de qué no va Y así no puedo Me traigo y le digo tu camino a el hogar Que es el tercero Me tiro una mirada y me de qué no va Y así no puedo Me entrego y le digo tu camino a el hogar Que es el tercero Y así no Cuando tú me pides yo te miro y me muero Y si quieres como yo te quiero Te quiero como te puedo ver Porque si me dejo yo te llevo al cielo De la canción es con mi amor sincero De tu amor hasta te amarece Y por fin te encontré 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 ¡Míralo que tenés! Y por fin te encontré Tú sabes quién quemó Díselo Lo fórmulo Cantamos Si tú supieras que por ti me muero Que yo te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Eso me gustó Si tú supieras lo que te he esperado Que yo te amo Te amo, te amo, te amo Y me dijeron que te dieron sola Y no es tan sola Deja al pasado que vaya a ser el que más te adora Y me dijeron que te dieron sola Y no es tan sola Deja al pasado que vaya a ser el que más te adora Y no te confieses sola, sola Y estas horas lloran, yo no quiero hablar de ti Me alegro que ahora lloran, olvidemos de ver, soy tuyo Haz de mí lo que tú quieras, tengo los sentimientos al regalar Y ha sido tan larga la espera, y hoy por fin esta soltera Me tiro una mirada y me deje ir a morir, así no puedo Me entrego y le digo tu camino, ahí te voy a ver, me siento al freno Me tiro una mirada y me da que engañar, y así no puedo Me entrego y le digo yo conmigo, ahí te voy a ver, me siento al freno Cuando tú me miras, yo me miro y me muero Nadie te quiere como yo, no te quiero, nadie te ve como te puedo ver Porque si me dejas, yo no te amanecero Me descansaré con mi amor sincero, te rentamos hasta se amanecer Y por fin te encontré, no, 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 y por fin te encontré Y por fin te encontré, no, 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 por fin te encontré ¡Agua! ¡Oye, que gustó! ¡Tiso! ¿Saben quién llegó? ¡La fortuna! ¡Arriba el aplauso en los trompetales de la fórmula! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.